tienes que saberlo vale hasta 3500 dólares qué tal amigos les habla su amigo coleccionista r a coins en este nuevo vídeo vamos a observar la hermosa moneda de 5 centavos de el año 2004 con la letra p de la casa de monedas de filadelfia esta pieza que observan en su pantalla tuvo una venta muy buena en subasta de más de 4 mil dólares pero en este vídeo vamos a estar observando en la guía de precios de profesional coin grading service saludos a los amigos suscriptores y pues hoy hablaremos de esta hermosa moneda esta pieza amigos suscriptores como pueden observar tiene un diámetro de 21.2 milímetros y un peso de 5.0 gramos la composición de esta moneda es 75 por cobre 25 por ciento níquel y la acuñación de esta moneda del año 2004 con la letra p de la casa de monedas de filadelfia fue de 361 millones 440 mil monedas esta pieza que observan en su pantalla o el diseño amigos suscriptores es conocido como la moneda de la medalla de la paz ya que esta pieza o el diseño que observan en el inverso de esta moneda pues se basó en la medalla de la paz de thomas jefferson de 1801 como ven amigos el diseño de esta bonita moneda de 5 centavos muestra un apretón de manos debajo de una pipa de la paz que cruza también un hacha con la fecha 1803 y la compra de luciana arriba es una moneda muy bonita para coleccionar y buscada por coleccionistas pero en condiciones sin circular esta moneda del año 2004 con la letra p amigos suscriptores tuvo una venta muy buena en subasta precisamente el 6 de enero del 2016 la subastadora más grande de monedas heritage ausión la subastó en una cantidad de 4 mil 230 dólares la moneda subastada estaba certificada con un grado de ms 68 y ese fue el valor de venta de esta moneda en subasta de 4 mil 230 dólares la guía de precios de profesional coin grading service o de la de la compañía que certifica monedas nos dice en la guía de precios que esta moneda de el año 2004 con la letra p en una condición certificada de ms 66 tiene un valor de 15 dólares si esta moneda está certificada en ms 66 plus tiene un valor de 45 tiene un valor de 45 dólares si la moneda de 5 centavos la medalla de la paz está certificada en ms 67 tiene un valor de 185 dólares si esta medalla con el diseño de la compra de luciana tiene una condición de ms 67 plus tiene un valor de 475 dólares y si encuentran una moneda amigos suscriptores de el año 2004 con la letra p y está certificada por profesional coin grading service y alcanza el grado de certificación de ms 68 tiene un valor de 3 mil 500 dólares como ven amigos tuvo una venta muy buena en subasta y las personas que obtengan estas monedas en buena condición pues van a tener una pieza muy buena esta pieza amigos suscriptores o el diseño de esta moneda solamente salió una vez y no va a volver a salir nunca más así que las personas que guarden o guardaron o coleccionaron este tipo de monedas en buena condición pues sin duda alguna cada año va a aumentar de valor y tendrán una pieza muy interesante así que gracias por observar este vídeo y te invito a suscribirte al canal déjame un comentario y déjame un valioso like y nos vemos hasta la próxima saludos amigos